Me gustaría muchísimo mandar y transmitir muchísima energía positiva a estas personas. Dena Bilbao son una gente maravillosa, un besito fuerte a todos ellos, afán de superación, ganas de pasarlo bien, diversión y sobre todo muy buen rollo que es muy importante. Aquí estuvieron hace ya algún tiempecito. Estuvieron conocidos los premios de Santuccio, que tú les conoces de los premios de Santuccio, ¿te acuerdas? Todo el buen rollo y han prometido que van a venir a verlo. No, no, han estado aquí en la capital. Las chicas de Dena. ¿Me han puesto una foto en Facebook? ¿O no? Te han puesto una foto en Facebook de un grupo que han querido simular cómo te han puesto de ellos. Eso es, pues eso te quiero decir, el grupo. El grupo, efectivamente. Y mira, esto es lo que se vivió. ¿Cómo eres de retorcido para los reportajes? Un besito, Dena, que está un poco trastornada. Dena Bilbao, mira que bien bailan. Efectivamente. Cuéntame. Imagínate, más de 200 alumnas de la Escuela Dena de Bilbao subidas al escenario del Teatro Campos Elisios. Eso pasó el otro día y hasta ahí estuve la oportunidad de presentar, que me dejaron tanto Lidia como Urko y la verdad que me lo pasé en grande. Y desde entonces solamente quiero bailar en esta vida. Yo te doy la premisa de que ya he empezado mis clases y a partir de ahora nace un nuevo Sergio. ¿No necesitas cosas nuevas para el programa? Pues los chicos de Dena me están ayudando muchísimo y vamos a poder verlo a partir de ahora. ¿Quiere decirte algo Lili? Lili, ¿qué quieres? No, 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 quería... ¿Quieres venir a bailar conmigo? Yo sí. ¿Qué te gustó más? Hay un reto aquí de que íbamos a ir a bailar, pero... Dijimos los tres que íbamos a ir a bailar, pero al final solamente llegó a ir, no lo sé. Pero que sepas que a raíz de la gala yo he aprendido que hay muchísimos estilos, el dancehall, el wave, el hip hop... Hay miles de estilos diferentes que se pueden bailar y que nosotros los que los vemos desde casa pues pueden parecernos simplemente unos estilos... Había compañeros también ayudando, ¿no? Por lo que veo. Ahora ya iba, ahora ya iba. Este es el estilo travesti, ¿no? Este es. Hay que decir que tanto Lube Jack como las chicas de las Fellini también se subieron al escenario para hacer sus pequeños gags y acompañar a todas las chicas. Las chicas de las Fellini, déjalo en las Fellini. Bueno, que sepas que te nombraron. ¿Ah, sí? Sí, dijeron que contigo tenía que trabajar, que no podía hacer con otro. Claro. Así que... Un besito a las Fellini, caprichos y Jaycee y Nagore. La verdad que nos lo pasamos todos estupendamente y yo creo que a lo mejor es que vayamos viendo un poquito las imágenes, ¿te parece? Y les dejamos que están todas ellas en casa pendientes. Ah, pues un besito fuerte a todas ellas y mira, una cosa sí quiero decir, de verdad, muchas veces los espectáculos no son grandes o pequeños, sino que tienen una luz especial en la mirada de quien los hace. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo puedes hacer en la Mina del Morro En la calle Sagarmina Vagal número 6 En la plaza de dentro que tienen los edificios Les puedes encontrar, así que un día vamos a estudiar a hacer pilates Por cierto, os digo siempre Quiero hacer yoga y pilates Yo ya he hecho yoga y pilates Pero yo quiero apuntarme A un sitio para hacer todas las semanas yoga y pilates Viene muy bien para todo A ver, nosotros somos la perfección La gente es consciente Somos la perfección Esto que veis es la perfección Pero la perfección siempre es mejorable Vamos a intentar incluso ser todavía más perfectos Pues les lanzamos aquí un guante a los chicos de Vena Que si ellos creen Que pueden mejorarnos algo Aunque será muy difícil, yo sé que lo intenten Voy a hacer pilates con Lore en el realizador Con Lore en el realizador Mientras bebemos Ron Zacapa